¿Es linda esa pulsera? No, es blanda Ah, tirala. Tirala con más bronca. Así. ¡No! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal El Alma de los Libros y esta vez tengo un invitado muy especial Hola, soy Gus Y bueno, ya todos lo voy a conocer porque soy adorado Y bueno, vamos a estar respondiendo preguntas sobre la fil que nos van a preguntar ahorita O sea, mis guiones son raro No son organizadas Yo quiero hacer un pedido y es ¿Puedes bajar la punta de tus zapatos? Que horrible el plano Gracias ¿Qué es lo que más te gustó de Argentina? Además de yo Además de mí, ¿no se dice? Palermo en general. Me gustó mucho la flor que hay como de metal Me encantó la idea ¿Qué es lo que más te gustó de Perú? Ah, yo Un momento que compartiste con los booktubers de Perú Principalmente con Gaby ¿Fue el que más te gustó? Bueno No tengo mucha oportunidad de estar con los chicos de Perú Desgraciadamente Pero por lo poco que pude estar Me encantó súper bien, son súper cálidos y buena onda Y es como que... No sé... No sé, son muy... Paja Son muy paja ¿Paja en peruano? Sí, paja en peruano Gaby, tienes que decir tres palabras argentinas y su significado Y Gus, tres palabras peruanas y su significado Ah, sí Vos Turros es como en peruano decir chuscos Es... Turros chuscos Sí Viste Se me salieron hace rato Me encanta, viste, es como si en español Bueno, en Perú, o en el norte, o en el valle Dicen di, es como... En el sitio di O como en inglés es el you know Y algo así, viste Pero es muy gracioso porque... Estás hablando, viste Y luego, viste, tengo tres palabras más, viste Como es que es muy gracioso No, en el tren, había una... Que en cada diez palabras, cinco era viste ¿Cuáles son las palabras? Bueno, ASU Que significa algo grande No, ASU que... ASU que es ansiada Eso, claro, algo muy... Ah, tiro Eh... 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 Ay, eh... Pulpín Algo así, eso Ok, que es... Inmaduro, ¿no? Pulpín son chibolos, o sea, jóvenes Chibolo, pulpín ¿Qué sería? ¿Era un jugo? Sí, era un jugo Y salió porque a todos los niños del colegio les daban pulpín y entonces chibolo, pulpín Ahí está ¿Y qué sería chibolo, pulpín? Desapareció la marca Después de eso desapareció la marca, sí Le hace mala fama Eh... Y una más sería... Ay... Tengo muy poca capacidad de retención Eh... Te estoy grabando, boludo Ay, no sé Eh... Ya, hay que nomiarle eso, ¿por qué tal te pareció elegible? No, no, para ¿Cómo se dice en peruano vendría a ser el... ¿Entiendes? No, ¿entiendes? ¿Entiendes? ¿Cómo sería el...? Era... No, cancha y era chile No, con M es ¿Sabes cuesta poca? No, ¿en qué sentido? ¿Lo digo? Sí, claro ¿Manchas? Ah, manyas No, no lo he escuchado ¿No lo escuchaste? Pero el manyas lo uso como que... No, no sé Quiero decirlo porque ya se lo escuchaste decir ahí El manyas es como cuando... Es despectivo Es como si tú tuvieras mucha plata O fueras como que es un perro de tu nais Y quieres decirle a alguien algo ¿Mayas? No sé como si... No, yo no entendí que le entendí Claro y como si estuviera fuera de su entendimiento Ah, ok Es despectivo Es despectivo Sí, sí Yo te lo elegí pero bueno Ay... ¿Y las golosinas? Las golosinas me encantaron Todo me gustó Creo que no hubo nada Lo único que no me gustó... Bueno, no Porque había un chocolate que tenía un granito de café adentro Ay, riquísimo Pero molía el café Sí, pero bueno Oye, y eso es lo más rico de la vida Solo que ese sabor a mí particularmente no me gustó No sé, más sabores son de lo mejor A mí me encanta el café Pero morder el grano de café fue como raro El café estaba aquí Me han gustado más Me han encantado el picante Pero... Lo único que me... Pero sobrepasó un poco el picante Sí, no En realidad los quedan como... Bolitas picantes como era así ¿Ya creíste? Encha Eso Eso es... Eso es riquísimo Ahí comé la salsita Que era muy picante Demasiado picante Y probé apenas una gotita Y se acabó muy al fanta Y se acabó muy al fanta Sí, sí, sí Me gustó el picante Pero estaba rica igual Me gustó Pregunta para vos Decime las tres cosas Comidas que más te gustan de Argentina Y por qué Bueno, probé unos alfajores en el camino Buenazos Hay esta gaseosa de toronja O de pomelo le dicen acá Y los toros Pasa los toros Pasa los toros Es rico, me gustó Y... Y en todas las comidas son como unos pancitos En todas las comidas son como unos pancitos En todas las comidas lo he visto Como unos integrales muy bonitos Son muy ricos Me encantaron Sí, me encantaron ¿Quieres ser más allá? Esos pancitos O sea, hay panes muy ricos Pero no así Son como que crocatitos y suavecitos Bueno, es uno de los otros paises que yo toco Me gustó 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 Este... Besaría... Ay, vamos de la pintura Besar o no? Porque... Porque ahí no Y matar A mil personajes Ehm... ¿A mi padre? No... No... A ver si no No sé, eso fue No sé, no suelo diarmenes No sé, no suelo diarmenes O sea, sí Cuando hay un mujer Pues muy malo, pero muy malo Pero muy malo ¿Qué? Conquido auspiciado por... ¿Cuántos minutos quedan? ¿Cuántos minutos quedan? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos? Ya, por el lado Oh my god Queríamos grabar en silencio, ¿lo viste? ¿Viste? ¿Viste? ¿No se acercas a matar? Ay, no sé Ay, no sé Yo... Deme gente Pueden matar, ah? No, booktubers argentinos Booktubers argentinos Ay, no Ehm... De los que estamos acá Nooo Ah, su... No, 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 no Dale No puedo No empeces No puedo Ay, yo manto a Gus, ah Se mató Ehm... No Uy, vas a tres horas Con cualquier booktuber, dale Dale ¿De acá? Tiene que ser ¿De qué ahorita? Bueno, me caso con... Ehm... Guille, barra Meri Ah... No, tenés que... Beso a... Ah, no, para Me caso con... Meri Beso a Guille Mato a... A Gaby, ar... No Me estás llamando a Julieta Ay, no me entiendo No, habla a mi Es mi celular Si Bueno, reservamos la plata a usted ¿Termina o no? No, no Termina el video Pero se va a corte No, no se joda Antes de se joda Bueno... Mato a...